Antes de comenzar solo quiero avisarles que para poder apoyar al canal les dejo en la descripción varios links por si alguno de ustedes está interesado en adquirir alguna figura de Dragon Ball, Naruto o algún otro anime que les guste, incluso hay merchandising bueno e inclusive manga, todo está en Amazon, incluso si piensan comprar cualquier otro artículo que no tenga nada que ver con Dragon Ball pueden hacerlo entrando con uno de mis links, aún así me cuenta y me vale como apoyo, con esto me ayudan bastante para que pueda subir más y más contenido al canal y mucho más seguido, y para todos aquellos que no puedan apoyar monetariamente créanme que los entiendo, me ayudan muchísimo comentando y dejando sus likes y obviamente pasándole los videos a sus amigos, con que cada uno de ustedes invite a dos es más que suficiente, por favor levanten sus manos y bríndenme su energía. Los androides, seres de inconmensurable poder, fueron fabricados con la tecnología más avanzada creada por el temible Dr. Makijero, tales eran sus habilidades que pusieron en jaque a los guerreros Z, después de todo su condición como robots avanzados les confería una potente ventaja ante los peleadores de artes marciales que combatían a base de medir el ki de sus oponentes. Después de haber desarrollado el dispositivo de absorción de energía de los modelos antiguos en sus androides, el Dr. Gero lograría desarrollar una super tecnología tan avanzada que superaría el defecto de un androide convencional, el tener que estar recargando su energía constantemente. Sería entonces que este brillante pero maligno científico conseguiría finalmente generar energía inagotable, de la cual podría dotar a sus creaciones con un poder nunca antes visto en todo el universo. ¿Pero cómo es que funciona la energía ilimitada de los androides del Dr. Gero? Pues vamos a averiguarlo, esto es ¿Cómo funciona la energía ilimitada? Sin lugar a dudas, el Dr. Maki contaba con un intelecto superior incluso al de Bulma y su padre. Es una lástima que haya dedicado su vida al mal y a la venganza, malgastando sus conocimientos en la creación de temibles máquinas asesinas y genocidas. Como lo mencioné en el video sobre el mecanismo de absorción de energía, es muy probable que el Dr. Maki utilizará el mismo material como base para la creación del dispositivo de energía ilimitada. Dicho material o elemento debe ser uno cuyas capacidades energéticas sean tales que siempre se esté recargando constantemente y pueda mantenerse produciendo energía constante sin llegar a agotarse. Desgraciadamente en nuestro mundo real dicho elemento no existe, o bien no se ha descubierto de la manera aún, por lo que junto con la ley de la termodinámica y sin entrar en muchos detalles enredados científicos, se podría decir que la energía en nuestro universo es finita y que llegará al punto en que esta finalmente se agote. Quizá la energía ilimitada como tal no exista ni siquiera en los androides y dicho elemento sintetizado por el Dr. Maki Gero sea algo parecido a lo visto en el universo cinematográfico de Marvel u otros medios. Quizá sea un elemento tan altamente energético y radioactivo que se pueda mantener emitiendo tanta energía como para durar unas decenas de miles de años, pero que algún día se agotará, dando así la falsa ilusión por ahora que dicho poder ilimitado exista en verdad. Quién sabe, incluso podría existir la posibilidad de que dicho mecanismo robe constantemente energía del medio ambiente y alimente así siempre constantemente la batería interna de los androides. O inclusive una teoría más loca podría ser que estos funcionen abriendo microscópicos portales cuánticos de donde robe la energía de otras dimensiones volviéndose así ilimitadas. Sea como sea, la energía ilimitada es una especie de energía mecánica superior a la vista en los androides de modelo antiguo, los cuales necesitaban ser recargados constantemente y digo que tiene que ser parecida a esta puesto que los guerreros Zeta son incapaces de sentir a número 17 y a número 18 aún siendo estos seres vivos. De alguna manera tras raptar a los jóvenes huérfanos Lapis y Lazuli, a estos no solo se les implantaron partes biomecánicas sino también fueron intervenidos y modificados incluso genéticamente, modificando su ADN de manera que pudieran utilizar esta nueva energía para vivir en lugar de su energía vital humana. Esto daría como resultado seres humanos con la capacidad no solo de no cansarse nunca sino también de ganar un poder de pelea inconmensurable, superando incluso a mutantes alienígenas capaces de destruir planetas enteros. Lo mejor sin duda de los androides orgánicos es que estos pueden aumentar su nivel de poder entrenando a diferencia de los androides completamente. mecánicos y con la energía limitada, tales como los vistos en la película número 7 o el mismísimo y poderoso androide número 16, cuyo poder de pelea es fijo y desgraciadamente no puede volverse más fuerte puesto que es efectivamente una máquina. He de suponer que modificándolo o con una programación algo diferente, su poder podría llegar a aumentar pero siempre con un límite puesto que este no posee células. Sea como sea, en los androides de energía ilimitada debemos separar dos cosas. Una es su capacidad de ki inagotable y su poder de pelea que, digamos, está por encima del nivel de los super saiyan ordinarios. El hecho de tener energía ilimitada no necesariamente significa tener un poder y fuerza tan benioquinitos. También es de suponerse en teoría que los androides número 17 y 18 no necesitan dormir o alimentarse, sin embargo al parecer estos pueden hacerlo si quieren. Me imagino también que estos, pese a tener energía que entre comillas no se termina nunca, no significa que pueda estar lanzando una técnica hasta el final de los tiempos, suponiendo que es parecido a lo de los videojuegos que lanzan su energía y después tardan unos instantes en recargarse y poder hacerlo nuevamente. Lo cual sería lo más probable porque, número 1 sería demasiado hack su poder. Y número 2, nunca se les vio utilizar o hacer mención de una técnica así, ya sabes que no se termine nunca. Ya que si este fuera el caso, simplemente número 17 podría utilizar su poderosa e inagotable barrera de energía para protegerse y lanzar proyectiles eternamente para acabar así con su enemigo. He de suponer que, simplemente la energía ilimitada, que en sí es muy OP, sería más bien una especie de recarga ilimitada. De todas maneras, como ya lo he mencionado, pese a no agotarse jamás, estos podrían ser derrotados por algún enemigo que los supere simplemente en poder, pero en combates más o menos igualados, estos tendrían siempre la ventaja en un combate largo. Como dato final, he de suponer que el poder inicial de estos androides es controlado por el doctor maquijero, puesto que en la línea original de Trunks, dichos androides no eran tan poderosos como los actuales, dando a entender que el científico podía controlar esto a voluntad, o al menos al momento de la creación. Antes de terminar, solo quería despedirme de ustedes y aprovechar para enviarles saludos y responder sus preguntas, las cuales me hicieron respondiendo a la sección de comunidad. Empezaremos por Link Uzumaki 1008. Hola Senkai, ¿Cómo crees que sería el proceso de ritual de ascenso de un mortal a dios de la destrucción? Bueno, yo creo que es muy parecido a lo que hizo el Ro Kaioshin al momento de que liberó los poderes ocultos de Gohan, ya sabes, cuando se volvió Gohan místico o definitivo. ¿El dios destructor anterior y el Kaioshin deberían morir? No lo creo, no. Y te lo diré contestando tu otra pregunta. Y si es así, ¿por qué Bermud quería preparar a Topo para que lo sea? Saludos. Bueno, el asunto es ese mismo, tú lo acabas de responder. Bermud quería preparar a Topo porque él ya estaba cansado del puesto, él ya quería jubilarse, tomarse unas vacaciones. Digo, son muchos millones de años los que pasa un dios de la destrucción en su cargo. Y no creo, y no debería ser así, que el anterior Kaioshin o el dios del destructor tengan que morir. No creo, la verdad. Tony Royale, ay, por cierto, un saludo. Tony Royale Gamer dice, sí, me parece bien que saludes, Papu. Un gran saludo, Tony Royale. Saiyan Z pregunta, ¿Goku base actualmente tiene el mismo poder de cuando tuvo la batalla con Freezer? Bueno, no, no. Obviamente es más fuerte. Obviamente yo calculo que el poder de Goku al aproximadamente 100 millones en la saga de Buu, más o menos. Y te diré por qué. Muchos piensan, muchos, muchos piensan que los poderes del Super Saiyan son hasta un cierto límite y ya no se puede aumentar más. Que para eso necesitas el Dany Dankai, el San Dankai, el Super Saiyan 2, el Super Saiyan 3. Incluso Super Saiyan 2 siempre tiene un poder fijo. Y no. Te diré por qué. Porque en el momento, hay muchos ejemplos, pero te puedo decir que cuando Trunks volvió a su futuro en solo Super Saiyan, ya era suficiente para derrotar al Android 17 y 18. Muchos dirán, no, es que quizás era Super Trunks en Dany Dankai y todo eso, pero no, no, necesariamente. O sea, realmente no lo creo. No, no fue así. Este, y hay muchos otros ejemplos de que los niveles van aumentando constantemente. Otro ejemplo es Goku aumentó su poder, este, cuando se enfrentó con Cell y Gohan en su Super Saiyan. Aunque muchos dicen que es por el full power, pero aparte de eso, su poder base aumentó. O sea, no hay probabilidades, no es muy común que eso pase. O sea, quizás no es demasiado el aumento del poder base, pero se nota más en los múltiplos de Super Saiyan. Igual ya voy a hacer un video sobre eso. Un gran saludo, Saiyan Z. Daniel Acosta Ramondi, un gran saludo para ti hasta Paraguay. Y aquí tienes tu doble corazón. YOLO SW15. ¿Me podrías saludar, por favor? Me haría mucha ilusión, bro. Un gran saludo, YOLO SW15. Harry Córdoba. Hola, ¿Qué editas tus videos? ¿Y cuántos años tienes? Bueno, edito mis videos con Camtasia Studio 8. Y tengo 26 años de edad.